Sí, es muy bueno. Lo estoy viendo el evento. No sé si tú viste el año pasado allá en el Lowe Park, pero allá en el Lowe Park solo permitía cuatro canchas nada más. No, sí. Este es el triple. Y aún así, fíjate que terminamos temprano el año pasado. Para mí es que está mucho mejor el día bonito. Sí. A veces traen, por ejemplo, en Watsonville trajeron al portero este que era del América. ¿Cómo se llama? Adolfo, ¿no? Adolfo Ríos o Alfonso. Adolfo. Adolfo. Adolfo Ríos lo llevaron todo el día ahí. Fue mucha gente. Pues sí, le encanta a la gente. Le encanta el material. Ahora a lo mejor no sé si traerán aquí. Van a traer a esos muchachos que dominan el balón. Sí. Esos cristianos que son los de Galaxi. Bueno, trabajan siempre cuando hay partido de Galaxi. ¿Para que haga el show? No sé si se llama, Football Kings. ¿Eso cómo se llama? Sí. Ayer los trajeron. No sé si hoy vendrán. Ok. No, es que hay, es que hay, es que hay, hay que hacer un poco de fútbol. Tantio de fútbol. Tantio de fútbol. Lo único que hay, muchos de ellos es que a veces el fútbol es de seis o de siete o de ocho. Muchas veces... Este, este, amigo, este jugó en el... Pero hay que hacer fútbol. Este jugó en el... Cuando apenas arrancó la MLS jugó en el último... El último año jugó en el Galaxi también. Ajá. Este. Este. ¿Usted vuelve a la cámara? Así, vamos. Aquí hay una pequeña... Pequeña ahí, güey. No tengo unos pa... Pequeña palabra para... ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Decílo, por favor? ¿Este? Sí, al... No. No. Gracias por ver el video